fíjese que ya se lo hemos mencionado en anteriores oportunidades por cada habitante debe haber por lo menos escúchame bien por lo menos 10 metros cuadrados de áreas verdes y esto para qué esto es para reducir precisamente la mancha de carbono que cada ser humano va dejando en su recuerdo que hace por el mundo somos bastantes personas y es bastante la contaminación que producimos tan es así que nos estamos acabando el planeta estamos experimentando temperaturas que anteriormente no se vivían y esto es obviamente por el calentamiento global así como también tenemos lluvias a destiempos lluvias un poco más fuertes tenemos sequías tenemos veranos más largos inviernos más fríos bueno en esta ocasión me encuentro en una supuesta área verde o lo que anteriormente era un área verde misma que se ubica entre el boulevard sus rosas magallón y el boulevard coctemoc sur aquí pasan muchísimos vehículos pero fíjese usted muy bien cómo se encuentra esta pobre área verde se encuentra completamente muerta maleza muerta por donde quiera tenemos árboles completamente secos y también estaba adecuada a modo de parque porque vemos unas banquitas pero también están completamente olvidadas carentes de mantenimiento donde nos preguntamos aquí qué es lo que hace el ayuntamiento para cuidar estas áreas verdes para mantenerlas verdes precisamente para que también sean centros lugares de esparcimiento nos comentan los vecinos de la cadena panamericano que precisamente en esta supuesta área verde se han cometido bastantes actos ilícitos entre ellos el asalto a mano armada es por que muchas personas no vienen aquí se da cuenta no vemos personas bajando por este puente de peatonal para tomar su transporte público y dirigirse hacia su trabajo o a su casa probablemente pero créanme le seguimos pidiendo al ayuntamiento de tijuana en estos pocos meses que le quedan a su gestión a carla ruiz mcfarland que le preste principal atención a estas áreas verdes que están completamente olvidadas que se convierten en focos de infección lamentablemente pero no nos hacen caso esperemos que estén conscientes de lo que aquí está pasando y vengan y traten de revivir lo que alguna vez fue un área verde y un parque ubicado aquí entre este par de boulevardes principales rosas magallón y moxur de la colina panamericano usted bien sabe que mi nombre es luis gonzález informando para cnr desde la municipalidad de tijuana